Vamos a hablar con una de las coordinadoras de jardines maternales, en este caso en la época de verano. Estamos con Diana Gabriela Medrano. Hola Diana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Muy bien, muchas gracias por venir. Te queríamos consultar acerca de qué trata esto de los jardines maternales en verano. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la idea de trabajo? Bueno, en el receso de verano, como saben, la mayoría están en vacaciones, pero en los jardines maternales junto a la municipalidad se trata de garantizar ese espacio educativo, ese espacio donde la mayoría de los papás y la familia de nuestra comunidad trabajan y necesitan ese espacio para que los niños puedan asistir. Bueno, junto con la municipalidad y el consejo se garantizan en el receso de verano, si bien la matrícula se reduce un poco de lo que es durante el año, pero se continúa garantizándole a los niños la educación y la trayectoria escolar. Contanos, ¿qué jardines o qué, en este caso, jardines maternales, no sé si esa es la palabra correcta para usarlo, quedan durante el verano trabajando? Bueno, este año se hizo una reubicación y se quedan con cuatro en nuestra ciudad, que son Ovejita de Jesús, Estrellita Cantora, Frutillita y Sagrada Familia. Se trabajan en esos cuatro, donde los niños de los distintos barrios de nuestra ciudad se acercan al más cercano a su vivienda para poder asistir. ¿Y cuántos chicos más o menos se inscribieron en este verano? Porque es una opción muy importante más para aquellos padres que trabajan que puedan llevar a un lugar seguro a sus chicos. Este receso de verano, 127 niños que los padres decidieron continuar durante el receso de verano. ¿Y qué tienen programado para darle un cierre? Porque siempre tienen la característica de ustedes que siempre cierran algo jugando, siempre hacen fiesta. Contanos qué programaron para este cierre de temporada. Bueno, déjame contarte que las chicas, las docentes, han estado trabajando durante este receso sobre un proyecto de carnaval muy característico de esta época de nuestra ciudad. Y la idea es hacer un encuentro con los cuatro jardines que han estado trabajando y hacer una muestra de este trabajo que llevaron adelante las docentes y un desfile, unas propuestas lúdicas junto a la familia para dar una muestra de lo que se ha trabajado durante este receso. Contanos, no sé si alcanzaste a decir, no te lo van a escuchar, ¿qué día y en qué horario y dónde se va a realizar? Bueno, y aprovecho de invitar a la audiencia, se va a realizar en la Plaza Libertad de 9 a 10 y media. Perfecto. ¿A quién le querés agradecer? ¿A quién le quieren agradecer? Me imagino que han trabajado en conjunto con distintas áreas. Bueno, en primer lugar, dejame agradecer a la municipalidad, a Elvira en este caso, que es la encargada de la coordinación desde la parte de la municipalidad de los jardines. También quiero agradecer que no solamente están trabajando las docentes desde el área de lo educativo, sino también las auxiliares, cocinera, ordenanza, que se reubicaron en nuestros jardines para acompañar a este periodo. Y aprovecho para pedir la colaboración, si nos están escuchando, porque ese día que queremos hacer una fiesta, se nos estaría necesitando una batucada que nos acompañe para que los chicos puedan disfrutar y hacer un baile. O algún grupo de amigos que tengan algo de música que nos puedan acompañar, estaríamos muy agradecidas que si nos pudieran colaborar. Diana, te agradecemos por haberte acercado acá a la radio y felicitarlo por el buen trabajo que han hecho durante este verano y ojalá esto continúe a lo largo del tiempo. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por este espacio. Ahí está, Diana Gabriela desde Jardines Maternales. Vamos con algo de música, una tanda, y ya volvemos con más Puntos Comunes Edición Verano. Entre las redes y sus contenidos, estamos ahí, minuto a minuto. Líderes absolutos. www.unoentrerios.com.ar El fin de semana de carnaval comienza en el Club Esportivo Victoria. Viernes 9 de febrero, 19º Festival de la Música Argentina.